Hola, hola, buenos días, estamos en un nuevo video más, estamos de nuevo aquí en la casa de Cindy y ahora pues estamos acá, este, venimos a... Hay más cosas, hay varillas, no hay así para que bajen. Ya 100, ya no aguantan, todo ese quitar, ya no lo aguantan. Sí, todas las varillas, todo lo que está ahí. Entonces, entre dos días aguantamos las fiestas. Chiqui, toma una foto aquí. Vaya, ay, perdón. No. ¿Dónde? Presente. Pónganse ahí, pues. Ya, el chucho va acá. Ahora vamos ahí, miramos para la cámara. ¿Dónde se toma aquí, va? No, se la voy a enfocar nada más. Ahí está, yo ya la saqué. No, se la llevo ahí. Yo dije, la chuchusta, la chuchada ahí, pensé. Ni siquiera le hemos dicho así, ni para qué, si ya lo tomamos. Esta es para la fiesta que se va a hacer, cuando van a ignorar la cámara. ¡Miren la Yaki! ¡Miren la Yaki! ¡Miren la Yaki! Allá viene la Yaki, ve. Ay, no, Yaki te va a hacer mal, vas a ver. No se siente mucho. Ya le dije que no, que la íbamos a ayudar y no quiso. Sí, porque puede hacer mal. Yo ya no voy a cargar cosas pesadas. Allá viene, ah. Allá viene la Cindy, ve. Sí, yo también. Con sus coquechas, dice. ¡Mi pachón! ¡Mi pachón! ¡Mi pachón! ¡Mi pachón! Ah, pues sí. ¿De verdad? ¿Por qué trajeron maíz? No sé. No sé. No sé. Este maíz es de parte de José Portillo. José Portillo. Nos pidieron que trajeramos cuatro pintales de maíz. ¿Cuál te pasaste? Casi. Se comunicó en la página de Vídeo Chapin. Y ahí este, él pidió que le trajeramos cuatro quintales de maíz para Cindy. Y a la misma vez también él fue el que mandó la entrega para Don Benito, para Don Santiago y para Don Minguito. Son tres personas. Entonces, Cindy, no sé si quiere decirle algo ahí a José Portillo, que es el que está haciendo esta entrega. Bueno, nosotros lo estamos haciendo, pero él lo mandó a comprar. Pues eso es mera decida. Muchas gracias. Que Dios te lastiga. Este, es para mí muy importante maíz porque no me están preguntando, ¿verdad? Pero voy a confesar que maíz por hoy se había terminado. Se terminó maíz. Se terminó. Y entonces, estoy muy agradecida. Es una vención muy grande para mí, para mi familia. Muchas gracias. Espero en Dios que le dé más abundancia, le dé más prosperidad. Le multiplique lo que él ha dado. Que lo guarde donde quiera que ande. Y muchas gracias. Bueno, ahí están las palabras de Cindy. Muchas gracias. Los cuatro quintales están allá. Allá están, ve. Hoy se hizo la compra y hoy se hizo la entrega. No sabemos cuándo se va a subir porque a veces... Ajá. Esa sí. A la misma vez, vamos a continuar con el cabrón. Sí, gracias ahí, José García. José qué? Por tío. José por tío, por esta gran bendición que han mandado a este hogar, ¿verdad? Sí. José por tío. Sí. La verdad que, como estaba diciendo ella, no es que le pregunten, va. Pero la verdad que ya ha quedado sin maíz. El maíz que ellos tenían, pues... Ni se imaginan cuándo fue la última apuesta que ella puso, ¿verdad? Y entonces, este... Una gran bendición que hubieran mandado ese dinero para poderle comprar este... El maíz acá, a la familia de Cindy. Y pues, ya se siente feliz y contenta. Había recibido eso. Sí. Y cómo son las cosas, ¿verdad? Que Dios hace cavar en el día que se le acabó. Se le terminó. Vino el maíz. Ajá. Esas son cosas de Dios. Ah, sí. Son bendiciones. Son muy grandes. La verdad que sí, son muy grandes. A nosotros. Porque a veces lo que uno no espera, o sea, quizás espera uno que la familia lo apoye a uno, pero es al revés. Ah, sí. Es afuera. La gente que lo ayuda a uno, la gente que más lo apoya a uno. Que están muy agradecidas con esta persona que mandó para el maíz. Muchas gracias. Y la... Y la... Bueno, entonces allá ya trajeron los cuatro quintales de maíz. Allá los fueron a dejar, ven. Ya los trajeron. Y también van a seguir, ahí van a poner... ¿Qué van a poner, dijeron Wicho? Ah. Ah. Eh... Van a... Van a continuar lo que es este... ¿Cómo se llama? Pero... Lastimosamente yo creo que arena ya no hay. Ay, sí. Ay, de verdad. La cargamos del río. Ah, sí. Porque hay en el río ahí, ¿verdad? Como dijo uno. Ah, sí. Por supuesto que a mí. Ya se acabó. Y... Todos los bloques están ahí. Vamos a... Pero aquí vivimos bastante, con muchas ganas de ir a cargar. Para que vean que no les estamos mintiendo, dijo. Como un puñito en la mano. Traguimos un poquito de cemento de... Todavía que había sobrado de la tumba de... ¿Se lo trajeron? Sí, se lo trajeron. Sí, se lo trajeron. Sí, se lo trajeron. ¿Y dónde está? Ahí está. Ahí está. Casi la mitad. Aquí está. Ahí está. Mira dónde está. Si la Katy lo traía. Ah, sí. Ay, Dios. Esa mujer tiene ñecas. Pero lo que sobró de allá, se trajo para acá. Sí, se traje. Un quintal. Un quintal de maíz. Un quintal de maíz. Pero es que cuando el pesor es mucho, ahí sí se siente. Eso no... Ya no puedes caminar ya cuando te sientes. Cuando es mucho, ya no se puede caminar. En cambio, con eso sí caminaba bien. Se siente. Caminaba bien y me iba con ella bien. Pero porque estaba cerca, Sandra. Allá viene Winter. Vejo a componer. Ah, sí. Sí, porque aquí... Mira, ya no hay nada. Vea, ya sabrán dónde está aquel palo blanco, pero ya no hay nada. Se terminó. Los botes dicen. Y esta vez... Tenemos que acarrear. Ya ven. Vayan a traer los botes. Vámonos, pues. A poner manos a la obra. Bueno, allá están. Allá van a comenzar ahorita porque, como estábamos diciendo, que no hay arena. También gracias a José por tío, que se contactó con Wilder. Y mandó esta ayuda a esta familia por lo que necesita bastante. Muchas gracias. Dios te bendiga, donde quiera que te encuentres. Gracias por esta gran bendición que le mandaste a Cindy y a sus hijas. A todas sus familias. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga, donde quiera que te encuentres. Y ahorita vamos a seguir aquí con el trabajo que venimos a hacer. Bueno, entonces creo que vamos a ir a traer arena. Hoy me tocó grabar nuevamente a mí. Ya la lleva. Este... Más o menos grabo bien, pero por eso me pusieron a grabar a mí. Si no, también estaría ayudándoles a ellas. Porque... 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 Me gusta llegar a mí. Sí, porque si no... Me gusta llegar a mí. Sí, porque si no... Me gusta llegar a mí. Con eso lo van a dar. Para ver si se puede. Ah, para... Lo que pasa es que ese sí tiene. Lo que tenemos aquí. Jajaja. Solo esta lleva. Dejemos esta. Tal vez se lo va a llevar otro. Ya con eso sí ya tenemos para trabajar. Bueno. Vamos pues. Vamos. Ya llevamos. Vamos. Mira que andas viendo. Mira que andas viendo. Ah, eso es como se llama. Es ruda. Era ruda. Hace como huele bien rico. Es. Es. Huele. Ah. Ya la había bajado a la Cindy. Qué rico. Qué rico huele. Cuando le echan a los memes. Ajá. Con un huevo así. Se cayó. Vete a esa ahí, mira. Vamos. Ajá. Por allá viene Mangush. Ah, Marco y... Y Chon. Es verdad. Por eso se fueron a traer palas. Verdad que sí. Sí, fueron a traer palas. Sí, porque ellos son casi los primeros que vinieron. Yo fui traer uno también. Pero ahí nomasito. La Flaca va a traer una pala. La Flaca. La Flaca. Flaca. ¿Dónde conseguiste? Ya, hombre. Ahorita vamos todos para el río. Te vas y dejes de todo jalar. Vamos a ir a ver qué tal, cómo está ahora. Hace unos días fue que venimos y pues ahora venimos otra vez nuevamente. aquí a visitar a Cindy y pues a terminar lo que es el corredor. Vamos a ver. Una hilada. Igual como lo que hicimos aquella vez. Ajá, igual. Lo que hicimos. Lo que hicimos. Lo que hicimos. Bueno, yo también hice porque... Sí. Estaba grabando. Un poco ahí va. Si me van a decir, ah, no estoy estudiando porque si uno no graba entonces la gente no va a ver nada. Tiene que ver la gente. O sea, que hay uno que no, o sea, tiene que grabar y no puede estar trabajando. Tal vez después de cámara sí, pero ya en el momento de grabar. A menos que se mueva solita la cámara que camine. Pues ahí sí. Bueno, entonces. ¿Le lleguen también? Le siguen. Yo iba caminando para allá. Aquí sí hay bastante arena mucha. Aquí sí. Este montón ya está seco. Ah, sí. La arena húmeda pesa más. Aquí hay sombra de ahí. Sí. Cargala. Qué bonito. Aquella champita. Ah, es que primero la tienen que... Dale, dale. Ah, sí la tienen que... ¿Cómo le dicen a eso? Dale, dale otra. Cernir no es. No sé. Colar. Ah, sí, colar. Cernir. A ver qué es ese, pero ya lo dije. Dale, le pongo. Entonces, vamos a ver ahí. Ahí tenemos a Gucho y a Willer que ya están... Esta marea, Alcalo, ya lo tengo tiempo más. Ajá. No lo mire. Es como tira en el carro. Pero si uno lo está viendo la mareja. No. Ah, pero es que lo está moviendo. Ajá. Un dolor de brazo. La otra vez con Ayati como la tornilla. Sí. Venimos a comer. Dos mezclas. Para dos veces mezclamos ya. Ajá. Dio, wey. Vamos. ¿Cuántas cohetadas son? Dio, wey. Mucha lo bueno que tenemos en el río Cerro. Y aquí nos reañen que vienen a traer arena, ¿no? Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. La mía. Yo voy a tener tres camionadas. Tenemos dos cohetas de arena. Ajá. Vamos a dejar así nada. Ay, no. Para que todo salga lo hecho. Ah, para que caiga ahí. Está bien mojada. Está bien mojada, man. Ya sabes. Ahí de encima tienen que sacarlo así como ya en aquel bordo que dejamos a quedar eso. Ah, sí, ven como ya no pasa porque está bien mojado. Vamos a dejar de la secita, mamá. Yo miro que en esas champitas igual es Pegasol, va. Sí. Aquí. Como el sol viene así. Ajá. Se pega para abajo. Eso estaba viendo yo. Sí. En cambio en ese sí tapa, eh. Pero qué bonitas se miran esas champitas ahí buenas niñales. Mira, trajeron colador a toda arena. ¿Quién? Ella. También van a ayudar a la arena. ¿No es colador? Ah, mira, trajeron colador. Se van a llevar una. ¿Así puede la arena? También van a ayudar a llevar. Ah, sí, van a ayudar a llevar la arena. Ya sí, ya sí, ya sí. 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 Ya sí. Ya sí. Y no, que se está... La gente dice, ¿por qué no se quita su mochila? Porque ahí ya no se cobró. No, no. ¿Cómo? Ya vienen. No. Ya vienen. Ahí vienen. Ahí vienen. Ah, entonces ya no se logran allá. Ah, y voy a llamarle, iba a hacerle por gusto porque ya vienen. ¿Dónde? ¿Dónde les trajeron todos? Yo miro que... Marco es feliz, viene con Maynard cantando. Ellos dos se quieren mucho. Ellos son mejores amigos. ¿Cómo se mira Marco a Colocho? Yo les iba a llamar para que trajeran el nivel. Yo les iba a llamar para que trajeran el nivel. Hay una olla. ¿Dónde? No sé. Bueno, vamos a dejar este video por acá y nos vemos en otro video. Adiós. Adiós. Adiós.